Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video para el canal de Plantas vs Zombies Y empezamos Probados, listos, a plantar Uyuyuy Hay muchas tumbas por acá, creo que Tenemos que sí o sí, tenemos que desaparecer esas tumbas Porque nos van a hacer mucho lío más adelante Y bueno, iniciamos Poniendo estos, los pequeñitos, aquí Bien, un combetumba, este va aquí, perfecto Perfecto, perfecto Y tú vienes aquí Y tú vienes aquí Y la burbuja, la burbuja, la burbuja, está aquí Bien, otra combetumba Bien, 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 nos vamos armando Bien, tenemos dos Aquí y aquí Muy bien, muy bien Dinero, muy bien, muy bien Y ponemos aquí Y ponemos aquí para que le apoyen Muy bien Estamos bien por ahora, estamos bien por el momento nada más Y más burbujitas Lo ponemos aquí Me tumba, aquí Me olvide, me olvide, me olvide Me olvide, ya Listo Muy bien, muy bien Muy bien, listo aquí Listo aquí Los guardamos O se me van a llenar Ya Más hielos y un cometumba Y lo pongo aquí Para que se lo vaya a ver Desapareciendo la tumba Bien, más hielos Más congelantes Un cometumba extra Y tenemos un pequeñito aquí Bien Y tú vienes aquí Un cometumba también aquí Ya viene el zombie El de la puerta Tú aquí Y Tú apoyarás aquí Tú aquí Y listo Vamos bien Vamos bien Una burbuja más Que estará aquí Y tú aquí Se acueste Muy bien Tenemos un Un hongo explosivo Que vienes aquí Tú aquí Muy bien Muy bien Un hongo aquí La burbuja Y tenemos dos burbujas aquí Vamos bien Uy ya viene Sorpresa Sorpresa Creo que el del zombie El del fútbol americano Creo que Como tiene armadura Es Su resistencia Es mucho Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Se aproxima una gran Horda de zombies Wow Más burbujitas aquí Y vemos que Aparece el zombie Con la banderita De cerebro Muy bien Un cometumba Muy bien Muy bien Vemos más Más hongos Explosivos Creo que los voy a explotar Porque Uy diamante Uy muy bien Tenemos uno aquí Tenemos dos cometumbas Listo Se nos acabaron Las tumbas Por aquí Listo Ahora si Estamos limpios Tú vienes aquí Tenemos muchas puertas Cuatro puertitas Muy bien Muy bien Muy bien Tengo cuatro hongos Y dos congelantes Uy El del fútbol americano Perfecto 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 Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Tengo más hongos Y más congelantes Dinero Tú aquí Y tú estás aquí Y veo que Se tienen que empezar a congelar Tú aquí Y Tú aquí Muy bien Muy bien Viene el del fútbol americano Hola Uh Masacre Muy bien Muy bien Uy Dos 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 Sales Un Fijas Sales Muy bien Bien Todo bien Por ahora Muy bien Muy bien Muy bien Ya saben que se lo comen arriba Muy bien Muy bien Más dinero Tengo más aquí Ya que ustedes los saco Ya que No llegan Los pongo aquí Muy bien Muy bien Y llegamos a la última bandera Y llegamos a la última bandera Chicos Muy bien Uy Ahora sí Se aproxima una gran horda de zombies Wow Ahora sí Estamos preparados Estamos preparados Ahora Ahora sí Uy 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 Ahora sí Quiero ver la fiesta Quiero verlo Quiero verlo Y Quiero verlo Quiero verlo Muy bien Muy bien Y listo Nos volarán mil pedazos Y muy bien Muy bien Muy bien Bueno chicos Esto fue todo por hoy Y si les gustó Regálenme un hermoso like Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!